Ok, en esta 18 dice la ecuación de una recta paralela a esta recta ¿Cuánto vale la pendiente? Bueno, para elevar la pendiente necesitamos menos X sobre Y ¿Cuánto es X? X es menos 3 ¿Cuánto es Y? Y vale 2 Entonces hacemos menos X sobre Y Y eso me da 3 medios, la pendiente es 3 medios Como las rectas son paralelas, entonces tenemos que buscar la que tenga la misma pendiente 3 medios y 3 medios ¿Ok? Y tengo un punto acá, el punto 1,3 Entonces voy a sustituir uno en X Y voy a hacer las opciones, la opción C y la opción D Porque la A y la B no tienen pendiente 3 medios, entonces no me sirven Entonces 3X más 3 sobre 2 Eso me da 3 y da 3 del paro del lado, entonces esa sería la correcta Hagamos la D para estar seguros Con la D me da 13 sextos, entonces tampoco puede ser Por lo tanto la opción correcta sería la opción C Gracias por ver el video Gracias por ver el video